La ciudad de la maldad donde el rey es la realidad Realidad cotidiana, nadie vive a espaldas de todo lo que pasa Hoy un muerto, tal vez dos, tal vez tres En las calles luchan por el poder Todas incendidas son mentes blandas Mundo de mentiras, mandan papanadas Gobernantes del poder, corruptos y corrompidos La ciudad de la maldad donde el sobrevivir Es algo ya muy especial Llegas a la ciudad, te obtienen datos personales El llanto de los niños se cambia a empuñar ese juguete Más inofensivo dispara balas reales de dolor Es de pura mierda la visión, es de toda la tierra La ciudad de la maldad La ciudad de la maldad Tiene entrada pero no salidas Dentro duran poco las vidas jeringuillas Agujerean brazos, bandas rivales Mueren a disparos, policías robando en supermercados A tianas golpeadas, con nietos cabreados El infierno Compa el daño más arriba de esta ciudad Triste y sufrida el diablo La mejor persona del lugar Y las putas le venden su virginidad Santos libros, santas palabras Llenan sus bolsillos y después te largan hasta cuello Profanando la verdad, vertedero lleno de hombres sin pan Cuidado, no caigas al suelo Si alguien te ve, te pisará el cuello Cuando veas señales de esta ciudad Retrocedes sin echar la pista atrás La ciudad de la maldad La ciudad de la maldad Huías de esta ciudad Fuiste a otra y era igual Recién nacidos, despojados Y los dejan por las calles Que eran pisados Cárceles llenas de inocentes Tribulares precedidas por malas leyes Perritos falderos que se comen persona Dos amigos lo vieron que reían Como si fuera una broma Los palcos en la tienda Nadie paga ya Desde que a los ministros Los villanan En un local donde visitaban Mujeres de pago Por disfrutar una noche Y acabar espaciados Idealistas refugiados Bajo el puente Oportunistas Atrayendo gente Músicos De gafas oscuras De oídos callados Cantan letras Contas de lo que no ha pasado Cuando hay tristeza Y desamor En la ciudad de la maldad Es normal tanto dolor La ciudad de la maldad La ciudad De la maldad Poetas Que riman Pa Con arma letal Psicólogos Con doble personalidad Locuras De esta ciudad De la maldad O de la ingenidad Así destruyen La capa que nos protege Y ahora hay que perder Su te de muerte Que no saben De su fortuna De no ver caer el mundo En su locura Lluvia roja Todo es sangre Abre tus ojos No vas a mirarme Mira alrededor Esta es su ciudad Vida No sirve de nada ya Mares negros Rojos Y muertos Años más tarde Esto será un desierto Payasos Tridimensionales Dirán que todo Va bien Cierra los ojos Cuenta hasta que No es real Casi lo puedes tocar El odio En la ciudad De la maldad La ciudad De la maldad La ciudad De la maldad